Pero bueno, se puede coger otra interpretación para irnos a un tema igual. Es por la idea de razón de que hay una cantidad de slogans en la cabeza que es lo que les hace, es impide el tema. Porque si en un momento determinado, él da el paso y le dice a la otra lo que siente realmente, y vamos a ser una pareja, yo creo que la otra sí que se podía abrir. Él es lo que va a que nunca se lo dice porque tiene miedo a que la otra le pone mal. Claro, pero ¿por qué? Pues ella le da la explicación al final, porque yo vi con el que ahora es mi marido lo que nunca vi contigo. O sea, que él le dice, entonces ya somos pareja y entonces que ella le diga, ¿quieres casarte conmigo? Entonces que ella le diga, no, no quiero. Por eso él nunca da un paso más. No da el paso, eso es lo que le pasa. Pero no da el paso precisamente por... Por miedo al rechazo, que es distinto. Por miedo al rechazo. Es que es distinto, pero por mi solo no quiere. Porque ella no va viendo el cambio de ella. Fíjate por ejemplo cómo se plantea el tema del matrimonio en estos dos casos. El tema del matrimonio es el tal, lo vi a amor verdadero. El tal del matrimonio de ella y el lo vi a amor al final. El lo vi a amor al día dice, porque yo vi en un momento, un principal con este, vi que era el doble de mi vida. Y ha pasado, de pronto, estoy diciendo, ¿cuándo pasó? En un momento pasó esto. Seis meses, ¿no? Lo conocía hace seis meses. Seis meses, pero seis meses que lo estaba conociendo a él también, y día parece el otro, mire, es que día parece, es una figura. ¿Cuántos son? 180 días, poco después de la ruptura con él. O sea, si rompen en el día 285, en torno al día 385, en un mes después, en el margen de un mes, es cuando ha conocido al otro. Entonces, es como si esta película plantea, como si lo vi a acontecer en ti ahorita, fuera como una especie de flechazo, un plis plas, y ahí hay que tomar. O uno coge la situación en ese momento, o se le va a dar la oportunidad. Y es una cosa como muy, ¿cómo diría yo?, como muy superficial, como muy inmediatez, sin dejar que se se muelle lo que hay verdaderamente el amor. Aún no lo sabe si se puede desarrollar, si no, en un momento tan así. Y dice, vamos a hacer esto. Y el mismo, cual es la última escena con la chica esta, ¿no? La oportunidad es, salimos, sí, sí, no, sí, sí. Y se ve que entonces le cambia toda la vida. Y es como si el amor fuera... Bueno, aquí hay una de las cosas que yo creo que para entender la película, vamos, para entenderla, también para analizarla, y por una cosa que nos pasa con las películas, con las historias que nos cuentan, es que nos gustan los finales felices. Entonces, eso primero. Luego, enamorarse, pues es fantástico. Entonces, esa idea de empezar una historia, esa fase de conocer a alguien con el que sintonizas o empatizas, o como se diga, todos esos primeros días, pues son como muy bonitos, muy románticos. Esto que se van al... Que es una situación objetivamente tonta, ¿no? Bueno, pues, pasar por esa especie de fase tan tonta, ¿no? ¿Quién era el que decía que el enamoramiento era un ocurrecimiento de la no sé qué? Y tal, era Ortega. Es decir, una frase de estas que no me acuerdo, ¿no? Bueno, de la mente, ¿no? Pues sí, bueno, pues, lo que está claro es que efectivamente tiene ese componente, ¿no? Pero necesitábamos terminar con la sonrisa del de este, porque cuando la película termina sin historia, te deja con un agujero. Mirad, vimos en el cineforum de Club Montañero, vimos la película Once, una vez, y es una historia de un músico que está pasando una mala racha, toca en la calle y conoce a una chica, está en Dublín, y conoce a una chica que tiene un pequeño trabajo también provisional, una chica de un país del este y tal, y entonces, pues, se van acercando, ella canta un poquito, se acercan, conocen, hacen algo de música juntos, se van enamorando, pero al final ella decide que vuelve con su marido, o que su marido se va a venir. Y anima a él a que busque a su antigua novia. Entonces, la película, mejor no puede acabar la película, pues te deja con el mal cuerpo de que no se han ido juntos. Es una chorrada, ¿no? Pero esto puede ser un compon... Vamos, la sensación esta de que te cuentan la historia de tal manera que al final es ver ese emparejamiento lleno de ilusión. O sea, hemos hablado algunas veces más, porque cuando sale una situación esta que se van acercando y al final se separa, te deja la película... Parece como si el final feliz fuera seguís saliendo juntos, cuando en realidad es mucho más sensato que cada uno vuelva con sus respectivas parejas, ¿no? Y con esto pasa algo parecido con el final. Por eso la película, bueno, me gusta mucho, porque es una película que es una historia de, como se dice también ahora en el lenguaje, de amor y de desamor, ¿no? Pero... Y termina, bueno, con la simpatía de que ha encontrado una muchacha nueva pero que no se sabe muy bien por dónde van a salir los tiros, ¿no? ¿Cuál es el tema de la película? ¿Cuál es el tema de la película? O sea, las cuales son propios matrimonios y hay gente, pues, pues hacen daño, ¿no? Y eso la gente lo tiene en el gran, ¿no? Piensas que como... Se ve que tampoco tiene mucha calma en el cine de conciencia, o al menos, yo hablo con la gente, sí, o con la joven, y tú tienes... Claro, la parte... Uno está hecho polvo y el otro, pues, bueno, pues sí, pues lo siento, no piden perdón en ningún momento. Ya no le dije lo siento si te he hecho algo de daño. Un poco diciendo, bueno, estaba avisado, ya lo sabías, ¿no? O sea, lo que asumías, ¿no? Bueno, por aquí van partes de los tiros. El tema sería las relaciones de pareja, ¿no? Bueno, las relaciones de pareja, a ver, aquí tendríamos que ir a otro de las claves. Yo decía, bueno, pensar, por ejemplo, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el... la situación de los protagonistas de la película, ¿no? ¿Cuáles son los dilemas que se plantean, no? Entonces, aquí, los dilemas. Aquí, entre comillas, no hay dilemas. O sea, que esa parte no serviría demasiado, puesto que no es una película en la que alguien tenga que... él tiene claro lo que quiere y ella tiene claro lo que quiere, con lo cual no es una película de dilemas, ¿no? Pero es una película de situación. Sí, pero yo pienso que, aunque ellos saben lo que quieren los dos, el tema puede ser que, al final, ninguno consigue lo que quiere. Quizás no saben bien lo que quieren, pero eso a lo mejor tiene que ver con la situación que se analiza en la película. A ver, ¿cuál es la situación de la película? Vamos a hacer a... Hablar. ¿Chico conoce chicas? ¿Cómo es? Así que es al principio. Esta es una historia de chico conoce chicas, efectivamente. Pero es una historia de amor. Si no, es un chico conoce chicas, ¿no? Eso es lo que dice... No, pero yo creo que lo que te plantea es qué es el amor y cómo entiende cada uno de ellos el amor. Bueno, pero una película, qué sé yo, no es lo mismo una película como la que acabamos de ver, que una película que plantea la situación de una postura matrimonial como prueba de fuego, ¿no? Si tratan del amor, sí, pero tienen un enfoque completamente diferente. No es el amor en la madurez, no es el amor... No, la constante es el enamoramiento. Exactamente. El enamoramiento es la palabra que se trata. Amor, enamoramiento... Enamoramiento. Sentimiento. Trata muchísimo. Bueno, pero sentimiento no es la palabra. O sea, sería pasar del enamoramiento, de la atracción a... La estabilidad. Es la pareja, es lo que sería. O sea, es decir, sería un poco como la formación de la pareja, ¿no? El chico conoce chicas y luego ver cómo, bueno, pues se dejan arrastrar por la pasión, por la amistad y tal, y luego al final llega un momento en el que la cosa no termina de cuajar porque uno de los dos no lo termina de ver claro. Podrían haber seguido mucho más tiempo juntos, ¿no? Pero ya Tom se enfada y dice, ¿cómo que me estás diciendo esto? Adiós, pum, pum. Y ella, en algún momento también, se ve que se despide del trabajo, se va y ya no se sabe muy bien qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero, en fin, que ya se ve que ella acelera los acontecimientos un poquito, ¿no? A mí me ha llamado la atención que en ningún momento, yo creo que no me he oído, no me lo... En ningún momento se dicen te amo o te quiero, ¿no? Me gusta. Él, probablemente, porque cree que a ella no le va a gustar que se lo diga y él es porque, vamos, no lo siente. Pero vemos la película y vemos que es una historia de amor. Sí, una historia de amor, pero no hay expresión. No se verbaliza. Es un... Es todo más bien sexo y atracción que amor. Bueno, también hay sacrificios, o sea, también hay... Por ejemplo, por parte de él, yo creo que también hay... Los detalles que tiene con él, los encuentros... Sí, sí, bueno, él sí, pero no lo puede decir porque... Exactamente. No se dice en que quiero ni te amo ni lo mueven. Claro, porque ella no lo quiere oír, pero yo creo que sí es una historia de amor, ¿no? Alguien puede decir que se dice algo de eso, ¿no? Cuando dicen esto...